Reencuentro Muy buenas tardes, bienvenidos a la Pastoral de las Adicciones de la Arquidiócesis de Tijuana Hoy segundo sábado de mes, está con nosotros el grupo PAFA, programa de ayuda a familiares con adicciones Y el día de hoy pues nos acompaña la señora Elú, su esposo Miguel y el señor Ricardo Buenas tardes, bienvenidos Muy buenas tardes, muy buenas tardes padre, buenas tardes aquí mis compañeros también A todas las personas que nos están viendo, que nos escuchan, muchas gracias por estar con nosotros en esta hora Vamos a tener una rica charla, quédense con nosotros Miguel buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, igualmente deseándoles un feliz sábado y muy caluroso pero muy agradable Aquí estamos con ustedes para resolver algunas incógnitas, si ustedes gustan pueden hablarnos Ya les pasaremos en un momento más el teléfono pero aquí estamos también pasando el mensaje de fe y esperanza También aquí contamos con nuestro compañero Ricardo ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos, muy agradecidos, una bendición estar nuevamente con ustedes Y si hay alguien por ahí que nos está escuchando, viendo, que tenga problemas con la adicción de algún familiar o propia Quédense, puede ser que encuentre alguna información que les sea de utilidad Porque como dice la música inicial, siempre hay una esperanza, siempre Dios, nuestro Dios Es un Dios de oportunidades y seguramente tiene una más para ustedes Muy bien, pues bienvenidos a todos Se trata de dar pues como decían ellos, como una lucecita de esperanza Hace dos meses se inició así como una introducción a los doce pasos Hace un mes fue el primer paso El día de hoy se trata de tocar, a lo mejor sin poderlo agotar Empezar a tocar el segundo paso Llegamos a creer que un poder superior a mí podía devolvernos el sano juicio Bueno, sin más rodeo vamos a escucharlos Que compartan su experiencia Bienvenidos nuevamente Gracias padre Pues es una frase verdad, muy cortita y decimos Bueno, pues una frasecita, pero tiene muchísimo de fondo Quiero aprovechar de una vez para decirles que nuestro teléfono aquí en el estudio es 689-7391-92 Para quienes gusten llamar y hacer alguna pregunta Con todo gusto en esta hora trataremos de responder Como decía el padre Andrés ahorita, llegamos a creer que un poder superior podía devolvernos el sano juicio Ese poder superior, Dios como yo lo consigo, verdad El programa anterior tuvimos como referencia el primer paso Donde admitimos como familiares de adictos Pues que no podemos solos, que necesitamos apoyo, que necesitamos rendirnos Y ahora con este segundo paso Donde entra una espiritualidad Si yo la acepto en mi vida Que me va a ayudar, no solamente un grupo de apoyo Sino que también el abrirle la puerta a ese Dios como yo lo concibo Le voy a pasar la voz a mi compañero, Miguel Yo miro este segundo paso como si alguien me hablara que venimos de la locura a la cordura Porque venimos del primer paso Tenemos que tener una aceptación y que nuestra vida se había vuelto ingobernable Y en el segundo paso nos dice que hay un poder superior Él nos da ese libre albedrío y nos deja que vivamos tranquilos O que vivamos la vida que queremos llevar Ese es el libre albedrío que nos da Dios Pero para mí es algo sustancial Venir de una locura a una cordura que es el segundo paso No sé si Ricardo pueda ampliarnos un poquito más ¿Cómo no? Con gusto Sin dejar de, o sin pasar por alto Tenemos que mandar un saludo a toda la gente de Estados Unidos España, Alemania, Canadá, Colombia, Suecia y Costa Rica Y algunos otros países que nos están sintonizando Y que también, a donde también llega la señal de Montemaría Y fíjate que atinadamente lo decías ahorita Llegamos a creer que un poder superior Es una frase muy pequeña pero de un alto contenido de índole espiritual Porque llegar quiere decir que transitas, que caminas Que te mueves de un lugar para llegar a otro Y cuando menos en los grupos de los doce pasos Llega gente que cree que existe Dios o un poder superior Pero hay gente que llega y que no cree, que agnósticos Y hay otros que llegan un poquito más golpeados Que son ateos, que creen que pueden demostrar que Dios no existe Y bueno, este concepto de un poder superior a mí mismo Abre las puertas para que llegue gente que crea, que no crea O que no pueda creer Al final de cuentas, si empiezas a trabajar el programa Te vas a ir percatando, te vas a ir dando cuenta De la existencia y de la gloriosa manifestación de Dios En nuestra existencia Y no puedes dejar sino de empezar a hablar de Dios Pero llegar a creer, el concepto creer nada más El puro creer es como abrir la puerta Es como quitar los obstáculos, quitar las ideas, los prejuicios Para empezar a vislumbrar que hay un poder superior que nos crea Que hay un Dios amoroso que nos cuida Y que hay un Dios omnipotente que puede No nada más hacerlo imposible Sino cosas que parecen más que imposibles Devolvernos el sano juicio Es la manera más bonita que leo yo en el programa De decir que estábamos muy mal mentalmente Por no decir locura Nos devuelve el sano juicio Y juicio tendríamos que ver que un sano juicio Es el resultado del análisis de las pruebas De un procedimiento y llegar a una conclusión A una resolución apropiada Un juicio contaminado es un juicio Donde se presentan documentos alterados Donde se presentan testigos falsos Y entonces la resolución pues no deja de ser Un juicio inapropiado Que nada tiene a ver con la realidad Y que por lo tanto pudiera haber Una resolución ilegal e injusta En este caso que el poder superior Nos devuelva el sano juicio A nosotros los adictos hace que Bien lo dijo Miguel Pues que regresemos al mundo de la cordura Yo lo digo un poquito diferente El programa nos lleva de la locura A la pura cura Porque recuperarte de las adicciones Es volver a sonreír Es volver a ver a la gente A los ojos es volver a tener tranquilidad Es volver a ser independiente Autosuficiente Familiar otra vez de los tuyos Preocuparte por lo que tiene importancia en la vida Oye Ricardo, perdón que te interrumpa Pero entonces llegar a creer Tendrá que ver con desarrollar una fe Una fe en un Dios Mi percepción personal es que llegar a creer O creer Poder creer Querer creer Es como la puerta A uno de los principios espirituales Más bellos que es la fe Pero para nosotros Que creemos muy poquito O que aunque creemos en Dios No creemos Que se preocupe por nosotros Llega El poder creer El poder quitar los obstáculos De que Dios existe Que está al tanto Que está al cuidado Me lleva a otro A otro principio Que es la esperanza Si hay otros adictos Que se están recuperando Posiblemente Dios también Quiera eso para mí Si hay otros familiares De adictos Que se querían suicidar Que no podían disfrutar Y ahora los veo tranquilos Y hasta compartiendo En el radio En la televisión Pues también a mí me puede tocar Es probable Esperanza para mí Es como esperar con confianza Esperar con confianza De que también va a pasar conmigo Cuando nos acercamos a los grupos Los testimonios Los compartimientos Y el crecimiento de mis compañeros Me van haciendo esperar con confianza Porque nosotros esperamos De muchas maneras Hay ocasiones que esperamos Con desagrado Hay maneras que Hay ocasiones que esperamos Con angustia Con verdadera angustia Y si no Pues acuérdate O algún televidente Algún radioescucha Habrá esperado una noche A su adicto Que no llegara Y que son las 10 Y como la canción Y le dieron las 12 Y la 1 Y las 2 Y no podía dormir Estaba intranquila Pasaba una patrulla Con la sirena Y lo primero que viene A la cabeza enferma Es ahí va mi hijo Ahí ya lo agarraron Cuestiones así Y cuando empieza la esperanza Cuando Por decirlo de alguna manera Cuando te contamina La agrupación El grupo donde te reúnes Pafa Los compañeros de Pafa Te empiezan a contaminar De esperanza Y que puedes esperar Con confianza De que Dios está actuando De que Dios está chambeando De que Dios está haciendo La parte espiritual Lo que tú no puedes hacer Empieza a llegar la fe Que ya nos dirá el Padre Una definición muy apropiada De lo que es fe Pero que a mí lo personal Me gusta una definición bíblica Que dice Que fe Es la certeza De lo que se espera Y la convicción De lo que no se ve Y en mi caso personal Yo tengo la certeza De que Dios quiere Que cuando Me reintegre a Él Vaya limpio Tengo la convicción Tengo la convicción De que Así como me ha dado Algunos años Dios Ya el El día del niño Me festejo Veintitrés años Limpio Vamos a hacer Un fiestón Primeramente Dios Y tengo la convicción De que cuando Entregue el equipo Cuando me reintegre Con el Padre Me voy a ir limpio Ese es mi deseo Y yo estoy trabajando En Él Él hace Lo que Como poder superior Le toca Y yo hago Lo que como ser humano Me corresponde Interrumpo Ricardo Y le hago Como dos preguntas Que se me ocurren Primero Siempre el ser superior ¿Tiene que ser Dios? Una Y segundo A mí la imagen De alguien Un ser superior Que me ayuda Se me ocurre pensar En un naufragio Alguien que está Muriendo O sea alguien que está Ahogando prácticamente Y alguien que está Arriba del barco Entonces el que está Abajo le pide ayuda De arriba Porque está parado En un lugar seguro ¿No? Y tiene posibilidades De ayudar al otro Pues esa persona Que auxilia Un náufrago Puede ser una persona Que esté En mejores condiciones Y posibilidades De ayudar Y en ese momento Puede ser que Si sea un poder Superior Pero En tratándose el programa Hablar de un poder Superior Es como Abrir la puerta Para llegar a creer Que hay un creador Nada más Es la entradita Para ir abriendo Los ojos Un día Llegó a un grupo Donde yo estaba Una persona Que dijo Yo ya recibí Información Y vengo Por más información Pero por favor No me hablen De Dios Caray Y bueno Yo volteé A ver el engomado Ahí Con una cartulina Donde están Los doce pasos Y dije Pues caramba Seis pasos Hablan directamente De Dios Los otros seis Hablan indirectamente De Dios Pues yo creo Que mejor le doy El cuadrito Y que se lo lleve A su casa De hecho Cuando llega Alguien que no cree En que exista Dios Esta palabra Poder superior Más grande Que yo O como yo Lo conciba No es más Que la forma En que Le vamos Induciendo Y vamos ayudando Al ser humano Que va llegando Desorientado Para que Que tal si si De hecho Alguna ocasión Me preguntaba Alguien Richie Pero es que yo No creo en Dios Y le digo Yo te entiendo Y te respeto Que no creas en Dios Pero eso no es Porque tú Porque no quieres Simplemente porque Hasta ahorita No puedes Te tienes que caminar Y así dice El enunciado Del segundo paso Llegamos a creer Te tienes que retirar De las malas actividades Te tienes que retirar Del desapego A Dios Te tienes que retirar De las malas conductas Tú tienes que hacer algo Tienes que transitar Cuando llega gente Desorientada Agnóstica O atea A los grupos Nosotros le decimos No te preocupes Si tú no puedes creer En Dios Si puedes creer Que nosotros Como grupo Somos un poder superior A ti ¿Por qué? Porque tú no puedes Resolver tu problema De adicción Y nosotros Ya lo estamos resolviendo En ese orden de ideas Puede ser que hasta Si seamos un poder superior Como grupo A otro compañerito Me tocó Que le dijeran Si no puedes creer Cree que la silla Porque ¿Cómo te sientes Cuando vienes? Es que yo no quiero creer En Dios Si me siento bien Y siento que me alivio Y siento que hay esperanza Llego al grupo Y me siento Y es cómodo Para mí Para mí que la silla Me acuerdo muy bien Que se llama Roberto Y le pusimos Le dimos tinta Y un pincel Para que a la silla Le pusiera poder superior De Roberto Sabíamos que con el tiempo Se iba a reír Y efectivamente Pasó el tiempo Y en sus aniversarios Se lo comparte Con gusto Dice Tuve por poder superior A una silla Y bueno Los panteístas Creen que Y yo también creo Que Dios se manifiesta En todas las cosas En esta mesa Hubo vida Hubo un árbol Y solamente existió Porque Dios Así lo determinó Pero esta mesa Pues en este momento No es más que algo Que Dios me da Para mi servicio Tengo una concepción Más clara En este momento Hace muchos años Que era mucho más limitada Pero el día de hoy Respeto a la gente Que cree La admiro Y aprendo de ella A la gente que no cree Le ayudo a abrir los ojos Mira No sé si lo platiqué La vez pasada O antepasada Un explorador Contrató a unos beduinos Para ir a hacer Un análisis Allá En el desierto Pero los beduinos Se contrataron Pidiendo Que les respetara Porque ellos Hacían oración Dos o tres veces Al día Y Estando Haciendo lo que Hicieran Este Suspendían sus labores Y se hincaban El americano Que los había contratado Llegó en la noche Y le dijo Oye pues eso De que Orar y orar Pues ustedes Han visto a Dios Personalmente Han hablado con Dios No pues no Les ha hablado Personalmente Tienen el teléfono Tienen el email Del poder superior O que No Se acostaron a dormir Otro día Salió de su carpa Y salió el americano Viendo el piso Y dijo Por aquí pasó un camello Y llegaron los beduinos Y les dijeron ¿Usted vio el camello? No ¿Usted dolió cuando pasó el camello? No ¿Usted dolió el camello? No Dice Bueno Pero aquí están las huellas Del camello Y entonces los beduinos Que estaba saliendo el sol En ese momento Estaba el amanecer Y la luz del sol Estaba El sol Estaba apareciendo En el horizonte Y le dicen Ese 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 que está ahí Es la manifestación Son las huellas De que Dios existe El que no quiere ver No va a ver Y nuestro maestro Nuestro hermano mayor Jesucristo Lo dice textualmente El que tenga oídos Que escuche El que tenga ojos Que vea Una persona Metida en la enfermedad De la adicción O de la codependencia No tiene ojos Más que para la sustancia O para su familiar Que está enfermo Poco a poco Vamos abriendo los ojos Fíjate Ricardo Ahorita hablas Hablas de un punto Muy esencial ¿No? Los adictos No creen En Dios En un poder superior Y dicen En cambio El familiar Está enojado Con Dios Porque Nos manda Una carga Muy pesada Y hace rato Hablabas De la fe ¿No? Que es la corteza Que este De lo que nos espera La convicción Y eso nos No lo habla En la fe Y esperanza Nos lo habla Hebreos Hebreos 11 Del 1 al 10 Pero también También nos habla Este Lucas Del 17 Del 1 al 10 Nos dice Donde los apóstoles Le dicen a Jesús Dice Danos Más fe Y Dios les contesta Si tuvieran Fe Del tamaño De una De un grano De mostaza Las cosas Serían diferentes Y en cambio Con este Romanos Digo Con Mateo Que nos dice Solo necesitas Tener un poquito De eso Para poder cambiar Tus actitudes Cuando uno Cuando uno Tiene fe Y pone Las cosas En las manos De Dios Hay muchas cosas Por ejemplo El sano juicio Decir mi vida Se ha vuelto Ingobernable En el paso Número 1 Y en el 2 Empiezo a creer Que Dios No es castigador Que Dios Es amor Me castigan Mis actos Mi forma De ser Mi conducta Pero si yo Como Como Dios Porque Dios Dios es perfecto Y Dios Nos hizo A imagen Y semejanza Si yo hablo Con amor Y ese amor Lo transmito A los demás Pues no voy a recibir Ningún castigo Esta parte Me suena Muy interesante Miguel En el sentido De que Bueno Ahorita Nos están Escuchando Personas En diferentes Partes del mundo Diferentes ciudades Nuevamente Les repito Nuestros números Aquí en cabina 689 7391 Y 689 7392 Todas las personas Que nos están viendo Que nos están escuchando Habrá familias Donde se vive Donde se vive Perdón La enfermedad De la adicción Lo veíamos En el programa anterior Como la adicción Es una enfermedad Como va dañando No nada más Al adicto Sino a toda la familia Y en este segundo paso Aplicado a la familia Pero de una manera Práctica Se puede decir Que a veces Hay familias Donde se practica Una religión O familias Donde no se practica Una religión Pero bueno En esta dinámica Enfermiza Que se va dando Como el familiar Empieza a trabajar En este segundo paso Primero Pues El saber O rendirse Y decir Es que no estoy solo Hay lugares Donde yo puedo Acudir En busca De una ayuda Donde están Los grupos De autoayuda Y No estoy solo Hay otras personas Que están Trabajando Por una recuperación Y haciendo Una unidad Entre todos Compartiendo Unas experiencias De cómo Le hacen Para ir Comprendiendo Este segundo paso Donde Muchas veces La familia Cree Tener la razón Y está segura De que tiene la razón Y muchas veces Estamos equivocados Y ahí es donde está La enfermedad De la familia Donde nos obsesionamos Y decimos Es que yo estoy bien Y tú Estás mal Y el poder Rendirse Y decir Dios Ilumina mi camino Ilumina mi mente Dame esa sabiduría Ese entendimiento Para poder Caminar de la mano En esta recuperación Y acompañar A mi familiar Es así como Como yo entiendo El poner en práctica Este segundo paso Llegar Primero Rendido A reconocer Que necesito La ayuda Que no estoy sola Que Dios Está conmigo Y que hay Otros caminos Que Han recorrido Otras personas Y por ahí Puedo empezar A caminar Eso es lo que A mi se me ocurre Ricardo Aplicándolo a la familia Porque pues Finalmente Nos estamos enfocando A la familia En este segundo paso De recuperación Si una cosa Es saber Lo que es correcto Y otra cosa Es transmitir A nuestro familiar Ese conocimiento Y esa metodología Para que pueda Decidir Cambiar su vida Y llegar a creer En ese poder superior Y en el equipazo Que puedes hacer Cuando concibes Que Dios Está contigo Y saber además Cuando está contigo O cuando te aleje No es que Dios Se aleje de uno Tú te alejas De Dios Entonces Esta metodología De los doce pasos Te va a llevar No sea una buena religión Te va a llevar A una buena relación Con Dios Y cuando estás En paz con Dios Cuando estás En paz contigo Y cuando estás En paz con El mundo que te rodea Se siente tan bonito Que hasta parece Que estás en el paraíso Puedes disfrutar Una vida en plenitud Y a mi me encanta Recordar lo que dijo Nuestro hermano mayor Dice he venido Para que tengan Una vida en plenitud Para que vivan Y una persona Que está enferma De adicción O de codependencia Está agonizando Está sufriendo Está malviviendo Está subsistiendo Entonces esto Esto de llegar A creer Recordé ahorita Que un compañerito Que decía Es que yo no puedo creer Y le dije ¿Y qué tal? No puedes creer ¿Qué? No puedo creer Que exista Dios Bueno le digo ¿Y qué tal? Sí, sí A ver Cada vez que tengas duda ¿Por qué no piensas? ¿Y qué tal? Sí, sí Existe Dios Actualmente Es un compañerote Que ha crecido Y alguna vez me hizo Hasta que se me salieran Las lagrimillas Porque me dijo Toda la espiritualidad Que yo tengo La he recibido Se me hizo mucho Y bueno Si de alguna manera Contribuí en su espiritualidad Pues alabado sea Dios Y hasta ahí va Pero es esa manera ¿Qué tal si sí existe Dios? ¿Qué tal? ¿Qué tal si puedo hacer algo mejor? ¿Y qué tal si hay una conducta apropiada? Y en tratándose de trabajar los principios Dice la literatura de Narcóticos Anónimos Que lo que más te derrota en tu recuperación Es una actitud de indiferencia O intolerancia Hacia principios espirituales Es decir Si a ti no te interesa Si no te da por revisar Los principios espirituales Si como callejeramente decimos Te vale gorro los principios espirituales Pues estás dormido Estás viviendo en la materia Y solamente vas a producir actos de materia Si empiezas a preocuparte Por el área espiritual Vas a producir efectos De índole espiritual Amor, recuperación Vida, alegría Bienestar Compañerismo Confraternidad Y muchas otras cosas más Si empiezas a vivir Y a darle importancia A los principios espirituales Si vienes un poco más enfermo Y no toleras Yo les digo A algunos compañeros Que llegan totalmente intolerantes A los principios Le digo Es que estos no necesitan Una reunión de información Necesitan un exorcismo Porque yo así llegué Pues por eso entiendo Yo así llegué Llegué intolerante Y bueno Con el paso del tiempo Me agradan los principios Mi pareja y yo Tenemos algunas cosas que hacer Tenemos ella En su condición de psicóloga Y yo como compañero Y de alguna manera Preparado en el área De las adicciones Porque también he tomado Algunos cursos Y diplomados al respecto Y creo que meternos A una actividad Que te Que Donde permita entender Practicar Entender Aprender Y practicar Los principios espirituales Sería de un beneficio tremendo Que además Yo creo que Lo vamos a tener que poner Ese curso En práctica Para la gente de Pafa Si así es Y me quedo Con esa frase Este El segundo paso No me va a llevar A una mejor relación Con mi religión Sino Una mejor relación Con Dios Padre Bueno Pues vamos a irnos A un primer corte Y agradeciendo Y recordando Que nos está acompañando Ilú Miguel y Ricardo En el segundo paso Síganos acompañando Buenas tardes Gracias por acompañarnos Gracias también a Montemaría Por el espacio Que nos está brindando Recordamos Nos sigue Acompañando Ilú Miguel y Ricardo Estamos viendo El segundo paso Y hay una pregunta Así quiero Como lanzar al aire Si el segundo paso Es Llegamos a creer Que un ser superior A mí Podía devolvernos Devolverme El sano juicio Le he comentado Le he comentado Fuera Del programa Que a mí se me ocurre Pensar esto De creer Más bien como ver Espacios O oportunidades Que tengo Como persona Que está viviendo En una situación Concreta Pero entonces También Que ante esas Posibilidades Que veo Que se presentan Dentro de mí Puedo escoger A quién de ellos Le puedo pedir ayuda Puedo escoger No se ha resuelto Mi problema Pero empiezo a ver ¿Quién nos quiere ayudar? Fíjate padre Que esto de que Vamos abriendo Los ojos Efectivamente Dios En su Omnipotencia Puede Manifestarse Y utilizar Cualquier recurso De los que Él es propietario O de los que Él es creador Y Muchas personas Como yo Muchos familiares Como Ilú Como Miguel Llegan al programa Y llegan A un lugar Que Dios Ya tenía preparado Para ellos Seguramente Y esto Me llega a mí La certeza Porque algún tiempo Yo En los primer Tiempo limpio Yo Renegué De mi enfermedad Y decía Juntas y Juntas Y no contan nada Y con cara Del limón partido Y acá Y un día Llegué a mi casa Porque yo siempre He creído Yo siempre he creído Que Dios existe Yo siempre he creído Que Él es el poder Superior Y abrí Abrí la Biblia Y casualmente Así entre comillas Casualmente Caigo en la historia De Noé De cómo Dije Esta persona Debe de haber sido Muy especial Cuando Dios La utilizó Para salvar A la humanidad Del diluvio Y me Me dio por leer La vida La vida de Noé Y me encuentro Con que Noé Significa el viñador El que hace Vino de las uvas Y por ahí Está el antecedente Histórico Más viejo De lo que es Un alcohólico Caído Porque dice Que sus sobrinos O sobrinas No recuerdo Pudurosamente Volteando a otro lado Le echaron una cobija Para que no se le vieran Sus partes nobles O sea Es el primer borracho Que quedó tirado Y ese Ser imperfecto Dios lo utilizó Para salvar A la humanidad Del diluvio Quiere decir Que me puede utilizar A mí Puede utilizar A cualquier ser humano Cuando llega Cuando llega A la recuperación Al programa De los doce pasos La gente llega Y si recibe La ayuda de Dios A veces Por conducto Del grupo Que ya está abierto Que lo estábamos esperando Gente que le echa Dinerito Ahí una canastita Para pagar la luz Un programa Que está hecho Desde el siglo Pasado Yo todavía no nacía Cuando ya el programa Estaba Ya Dios Se lo había dado A Billy A Bob En la modalidad De doble A Este Por lo tanto Ahora tengo la certeza De que Dios Estaba preparando Mi llegada La llegada De Ilú La llegada De los televidentes Y que ya Desde antes De que nacieran Y antes de que se enfermaran Nos estaba dando La posibilidad De tener un programa De recuperación Precisamente Para llegar Para ir de la locura A la cordura Diría Miguel Cosa que es cierto Entonces ¿Hacia dónde Vas a pedir Y cómo Va a utilizar Dios La ayuda Que tú necesitas Solamente Dios Porque Él Porque Él es el que decide Por ahí Nosotros En el programa Recuperación Usamos muchas Historias Muchos cuentos Muchas fábulas Dichos De forma tal Que vayas tú Creyendo A veces tú quieres Que Dios Que Dios te dé Que Dios te dé Una muralla Y no te la da Y va una persona Siendo perseguida Por alguien Que le quería Quitar la vida Y entonces Como era muy espiritual Multió para arriba Y le dijo Jefe Dios Ayúdame Me quieren matar Y por ahí Llegó a un lugar Donde había Muchas Muchas cuevillas Cuevas Y entonces Se metió en una de ellas Y dijo Señor por favor Pon una pared Para que los Y ya se oía Que los que lo querían Que lo querían Matar Iban entrando Y de repente En la boca De la cueva Donde se metió Una arañita Empezó a tejer Una telaraña Y el otro Voltó y le dijo Dios Te pedí una pared Una telaraña Pero resulta De que cuando Las personas Que lo seguían Llegaron ahí Dice Aquí no puede estar Porque la telaraña Indica que no ha entrado Nadie en mucho tiempo Entonces A veces Dios te da una pared Pero a veces Para Dios Con una telaraña Basta Para mi enfermedad Me puso un programón Tengo Tengo un Problemón Pero tengo un programón Entonces Yo lo acepto Ahora lo entiendo Con mucha claridad Que viene de Dios Y que es para mí A veces utiliza El grupo A veces utiliza Un padrino A veces utiliza Una madrina A veces utiliza El amor Que ya Se manifiesta De manera muy palpable En los grupos Y de esa manera Podemos sentirnos Acogidos Bien recibidos Un adicto Que por muchos años Por mucho tiempo No recibía un abrazo Por meses No recibió un abrazo Llega a Narcóticos Anónimos O un familiar O un familiar Que hace mucho tiempo Que nadie le dice Te amo Llega al grupo Encuentra gente Ya en recuperación Sólida Y recibe La bienvenida Ese abrazo Fraternal Esa voz La bienvenida Y la bienvenida Y la bienvenida Y la bienvenida Estamos haciendo Las mismas cosas Esperando resultados Diferentes Y este segundo paso Me invita A hacer ahora Las cosas De una manera Diferente Y posiblemente Pues las cosas Se vayan a dar También Diferente Y la familia Pueda iniciar Un proceso De recuperación El estar Con ese Insano Juicio Pues solamente Provoca Que en casa Existan Frases Retóricas Puertazos Gritos Falta de respeto Desamor Tantas cosas Que van Sumiendo A la familia Pero cuando Se empieza A trabajar Un programa De recuperación Pues estas cosas Van cambiando La vida Se va Tornando De otro color Y llega A la vida Esa esperanza Y crece Y realmente Se pueden hacer Cosas diferentes En este Programa También Se nos invita Y se nos dice Bueno Haz como que crees Y terminarás creyendo ¿Por qué? Porque los Los demás compañeros Que están en una Recuperación continua Con su ejemplo De cómo le están Haciendo Me van dando Esa lucecita De cuáles son Los aspectos Que yo tengo Que cambiar Donde Hago Espejo En situaciones En las que He venido Haciendo Muchas veces Y no me daba Cuenta Pero al aceptar Este proceso En mi vida Poner en práctica Esa humildad Ser honesto Conmigo misma Y empezar Y empezarle A cambiar A bajar Más bien De rayitas A ese orgullo Porque muchas veces El orgullo Es el que no nos deja crecer No nos deja avanzar Y nos sigue Teniendo Nosotros mismos Nos ponemos Esos tropiezos Esas piedritas En el camino Que no nos dejan crecer Como ser humano Como familia Pero para eso Está Dios Como tú decías Ahorita ¿Verdad? Que me pone Este programa De recuperación Para que Yo pueda Vivir De una manera Diferente Ciertamente También este segundo paso Nos invita A esa cordura A tener fe A no perder la fe Y como tú dices Hacer cambios Porque como tú dices No podemos seguir Haciendo las mismas cosas Obteniendo lo mismo Entonces Este segundo paso Te dice Que este Que me ayuda A entrar En ese sano juicio Y dejar de ser Un Dios casero Porque en casa Yo me creía Un Dios Porque yo podía Hacerlo todo Pero realmente No podía hacer nada O sea Creía Y en ese creía Se me fue la vida Se me fue el tiempo Y perdí Ese tiempo Tan bonito ¿No? Entonces Al poder tener Esa cordura Puedo Darle amor A mis hijos A mis padres A mis hermanos Que es lo que me lleva El segundo paso ¿No? A regresarme Ese amor Porque En la enfermedad Empecé a odiar A todo el mundo Pero Cuando le pido a Dios Que me regrese Ese sano juicio Empiezo a entender Que el segundo paso Me dice Podría devolverte El sano juicio Podría devolverme El sano juicio Podría ¿Por qué? Porque tengo ese libre Albedrío Pero cuando Le digo Dios Echeme la mano Y me dejo guiar Ese segundo paso Me regresa Ese sano juicio Ese sano juicio Podía 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 Si tú quieres Puede Puede Dios te puede Devolver el sano juicio Cuando tú estás dispuesto A participar Si tú no participas Si tú no se lo pides Si tú Si tú no Formas parte De ese proceso De curación Dios es muy respetuoso Y no se va a meter contigo Dios puede A mí me queda claro Dios podía Cuando recién llegas Este Pones como Como que Dios está limitado Y Dios no está limitado Dios Es el todopoderoso Así de que Dios puede Pero es respetuoso Él solamente Participa En tu vida Si tú haces El primer Movimiento Yo tengo Como una Pregunta O sea Ante esto Podía devolvernos El sano juicio Me hago la pregunta ¿Qué pasó Con el sano juicio? Me lo robaron Lo perdí Lo vendí ¿Dónde quedó? ¿Cuál fue el problema? El sano juicio Fíjate Fíjate Que es una Preguntota Padre Es una pregunta Que mucha gente hace Y que no No le queda claro Desde la perspectiva De alcohólicos Anónimos Dice que Nuestros instintos Naturales Se descoyuntaron Es decir Que todos los Instintos naturales Que Dios nos dio Para protegernos Como el instinto Social El instinto Sexual El instinto De seguridad Económica Y material Que son los Instintos básicos Se salieron De velocidad Hagan Hagan de cuenta Como que tu carro Se sale De tiempo Has manejado Un carro Fuera de tiempo No sube Las subidas Tose No se apaga Cuando lo quieres Apagar No responde Cuando ocupas Que responda Y así es un adicto Un alcohólico Un codependiente No funciona De manera adecuada Porque sus instintos Salieron De la velocidad Que les corresponde Y esto Es a consecuencia De que La gente Hace O le suceden Cosas O conoce Cosas Que están Fuera de tiempo Yo les digo A los compañeros Que todo lo que Te comas Verde O todo lo que Hagas fuera De lugar O fuera de tiempo Te va a dañar Una Persona De cuatro O cinco años Que haya sido Molestada Conocada sexualmente Su instinto Sexual Ya se salió De su lugar Ya Conoció Cosas Que no debería De conocer A los cinco años Por eso les digo A los familiares Que tengan cuidado Que clase de conducta Asumen en su hogar Hay seres humanos Que dicen Es que yo me baño Enfrente de mis hijos Oye Ya tu hijo Tiene diez años No te puedes Bañar desnudo O mi hijo Fulano de tal Este Duerme en nuestra cama Oye Y cuando tienen relaciones Lo dejamos que se duerma Hay niños que están viendo Relaciones sexuales Que no les corresponde A esa edad no La sexualidad Es un don divino Es un instinto sexual Que Dios nos dio Pero si entras En contacto Con la sexualidad Antes de tiempo Tu instinto sexual Se sale De velocidad Y seguramente Vas a tener Graves problemas Graves problemas Entonces ¿Dónde quedó El sano juicio? El sano juicio Dios hace cosas perfectas Así es de que Dios Nos hizo Con sano juicio Pero entre los Dos y los siete años Nosotros fuimos Contaminados Con los defectos De carácter Con los pecados De otra gente Que contaminaron Nuestra propia vida Por ejemplo El instinto De seguridad Material El dinero Pues A mi se me Yo ya hice Mi trabajo De historia De mi vida Y ya sé Donde se descoyuntó Mi instinto De seguridad Material Como mis padres Eran económicamente Muy limitados Pues no había dulces En mi casa Y yo quería dulces Como todos los niños Y un día Puso mi abuelita Su bolsa Hace Cuarenta y siete años Cuarenta y seis años Y que le robo Cien pesos Imagínate Cien pesos De aquel entonces Eran un dineral Y yo creo Que ella pintaba Para hacer sangroncillo Porque me llevé A todos los chamaquitos Del barrio Y les compré Refrescos a todos Y gansitos Bueno Eran pastelitos No eran gansitos En aquel entonces No había gansitos Pero mi instinto De seguridad Económica Ahí se descoyuntó Ahí se salió Fuera de sí Este Mi abuelo Me dio una castigada Muy regularcito Con una varita De membrillo Y como al sexto golpe Un tío le dijo Ya déjelo Apá Y dijo ¿Cómo que lo va a dejar? Pues si le robó Cien pesos A tu mamá Y mi tío Yo creo que era Como gurú Porque digo Es que va para abogado Y entonces Desde ese entonces Pues Mi instinto De seguridad económica Se descoyuntó El día de hoy Les puedo decir Con honestidad Este no robo Aunque por mucho tiempo Lo haya hecho Haya abusado De mis clientes Esto y lo otro El día de hoy No robo No tengo para qué Entiendo que Y este segundo paso Paso habla De que hay tres principios Que son fundamentales La honestidad La receptividad Y la buena voluntad Dicen Narcóticos Anónimos Con estos tres principios Ya vas por buen camino Ya te encarrilaste Y si te gusta Lo que vas encontrando Con ser receptivo Con tener buena voluntad Por ejemplo Y luego Miguel Son gente Que tiene excelente Buena voluntad Tan es así Que dicen Cada llamamiento Que les hace Dios Aunque ellos crean Que sea Mapafa O ellos crean Que sea el grupo Fulano Es Dios Que los está usando Y que le está llamando Y ellos tienen La buena voluntad Para decir Si yo voy Con estos tres principios Te vas a erradicar De algunas conductas De las que hablaba Miguel Nosotros Nos perdemos La alegría De vivir Nos perdemos La alegría De crecer Nos perdemos Bueno Nos aislamos Físicamente En los grupos De recuperación En las instituciones Hay que darle A esta clase De información Pues un trato Un trato divertido Un trato Que sea atractivo Les digo Les digo A los compañeros Cuando voy a compartir Algún centro De rehabilitación La El aislamiento Era tanto Que cuando llegaba A la casa Me metía yo Al cuarto Al último cuarto De la casa Al más oscuro Y cuando me decía Mi mamá Que quería interactuar Conmigo Me decía Que quieres cenar Ricardito Quesadillas Oye Pero que tengo Quesadillas Quiero quesadillas ¿Por qué quieres Que me las pases Por abajo De la puerta Porque era lo único Que pasaba Porque mi aislamiento Era ese No quería ver nada No quería que sufriera Mi mamá O a veces quería Que sufriera No sé cómo está la cosa Pero con honestidad Receptividad Y buena voluntad Ya vamos entrando En ese caminar Cuando digo Llegamos Es caminar Es acercarnos A Dios Y la literatura La Biblia dice Este El que toca Al que toca Se le abre Al que pide Se le da Es decir Siempre pone Como requisito previo Que yo haga algo Y luego Dios Hace su parte Entonces En este Llegamos a creer Es porque yo Me estoy acercando Estoy saliendo De las malas actitudes Estoy saliendo Estoy practicando Los pasos Estoy buscando Salir del aislamiento Y me estoy integrando A un grupo Y si además De ir a un grupo Te acercas A una religión formal Como esta Pues ya llevas Ventajas Si te pones humilde Y le pides A alguien Que vaya delante De ti Ayúdame Con los pasos No los entiendo Siempre vas Siempre vas A encontrar Gente que te diga Que sí Siempre vas A encontrar Gente Bien intencionada Que te regale Parte de su tiempo Que te regale Parte de sus conocimientos Y que permita Que tu crecimiento Sea más rápido Y a mí me gustaría Continuar Contestando la pregunta Del padre ¿Verdad? Y dice Bueno y el sano juicio ¿Dónde quedó? ¿Quién me lo robó? ¿Lo perdí? ¿Me lo quitaron? ¿Se echó a perder? ¿Qué pasó? Y la familia En ese sano juicio Donde la enfermedad Se vuelve tremenda Digo Esto no es fácil Pero También lo podemos Hacer simple El programa También nos dice Hazlo simple Manténlo simple Entonces pues bueno El adicto Trae su propia Trae su propia historia Su propio conflicto Emocional Que al momento En que hace contacto Con la sustancia Ese es nada más El detonante De que Atrás En su cabecita Vienen muchas cosas Mucho sufrimiento El adicto El adicto No está de más decirlo Trae mucho sufrimiento En su alma ¿Verdad? Pero la familia Ese sano juicio Cada individuo Pues juega también Un rol Entonces En ese rol Que juega un hermano Que juega papá Que juega mamá Que juega un primo Que juega la abuela Los que viven Bajo el mismo techo Cada quien Trae su propia historia Que al momento De hacer clic Con ese ser Tan amado Que puede ser El nieto El hijo El esposo Quien se trate Al hacer clic Con Con esa Con esa obsesión Por Por consumir Y esa pérdida Del sano juicio El familiar También aquí Como también Trae su propia historia Viene una contaminación Que se multiplica ¿Sí? Se suma La La El insano juicio De un miembro De la familia Con el otro miembro De la familia Y el adicto Y entonces Aquí es donde Se empieza a hacer Como una olla de presión Y por eso Es importante Buscar ayuda Es necesario Pedir ayuda Para poder hacer Las cosas De una manera Diferente Con este Con este Segundo paso En el que se busca Recuperar Ese segundo Ese sano juicio Perdón Que si lo recuperamos Sí, sí, sí Sí se puede Pero hay que estar Practicando todos los días Porque fácilmente Lo podemos soltar Fácilmente Lo podemos olvidar Fácilmente Podemos permitir Que otra persona No lo arrebate Entonces Esto es Un trabajo Constante Un trabajo Continuo Si quiero Estar en paz Conmigo misma Y con mi familia A la que yo digo Que amo Y con mis actitudes Le estoy demostrando Otra cosa Eso es lo que yo Podría contestar A la pregunta También que hacía El padre De que bueno Y ese sano juicio ¿Dónde quedó? Gracias A mí se me ocurre También pensar Que todos tenemos Derecho A nuestro sano juicio ¿No? O sea es personal No puedo Pedírselo prestado Al otro Yo tengo el mío ¿Verdad? Y tan tengo el mío Que Dios Dios no responsabiliza A nadie de mis actos Salvo a mí mismo Y Cuando nosotros Llegamos al programa De los doce pasos Tenemos una idea Algunos de nosotros No tuvimos Ninguna preparación Académica O espiritual No fuimos al catecismo Nunca estuvimos Nunca nos congregamos De manera formal En una iglesia Entonces traemos Una serie de historias Distorsionadas En el programa Se oye O alguna vez oí yo Algo que quiero compartir Porque se me hace importante Me compartió una persona Que iba delante de mí Y me dijo Richi Dios Padre Siempre perdona Dios Hijo A veces perdona Y a veces no perdona A veces los agarra Chicotazos Y Dios Espíritu Santo Nunca perdona Y le quedé mirando Y le dije A ver explícame Y dice Dios Padre Creación Dios Padre Que siempre perdona Que se siempre perdona Ama Abraza Acaricia Dios Hijo Jesucristo A veces te recrimina O es decir Recrimino a alguien A veces agarro a golpes A chicotazos A gente que ofendió La casa del Padre Dice Y Dios Espíritu Santo Que es El amor de Dios En acción Mediante las leyes Naturales No te va a perdonar Te vas a hacer viejo Y se te van a acabar Las fuerzas Te van a salir Cayos Saballones Y ojos de pescado Si no usas Buenos zapatos Entonces tienes que ser Cuidadoso Si tú crees Que porque andas En un estado espiritual Muy rico Te puedes llegar A las torres Y aventarte Pues allá abajo Te vas a hacer papilla Porque la ley de la gravedad Dice que te vas a hacer papilla Y la ley de la gravedad Es el amor de Dios En acción También Por lo tanto Ese proceso De llegar a creer Textualmente Lo señala la literatura De NA Es un proceso De toda la vida Tengo que estar creyendo Tengo que estar buscando La esperanza Tengo que estar incrementando La fe Y para esto Les quiero decir Que pasé por una iglesia ¿Cómo se llama? La iglesia de Otay Iglesia Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote San Ignacio de Loyola San Ignacio de Loyola Iba pasando por ahí Por la iglesia Ahí vivo A la vueltecita Y un día Que iba pasando Escuché que decían Los feligreses Señor Tengo fe Pero incrementa Mi fe Y hasta me devolví Dije Mira que truchas Estos Porque El que no tiene fe Va a sufrir El que no tiene fe Va A batallar En la vida El que no tiene fe Se la va a pasar feo Cuando llegas a creer Cuando tienes esperanza Y cuando llegas A disfrutar De la fe Vas a dormir en paz Vas a dormir tranquilo Hace ratito Es la primera vez Que llego aquí A la estación De mutuo propio Porque las veces anteriores Me había guiado Y me había venido Con Miguel Y me habló Miguel Y me dice Oye Te perdiste Yo dije Bueno pues tengo años Perdido Pero si voy a llegar Y llegué a tiempo Muchas gracias Oye Ricardo Muchas gracias Este tema Yo sé que da Para mucho Pero pues bueno Aquí solamente Tenemos el espacio De una hora Y ese tiempo Ya se nos acabó De verdad Que Dios te bendiga Gracias por aceptar Esta invitación Y estar trabajando Con nosotros Estos doce pasos Que es un mensaje Un mensaje de Dios Miguel para cerrar Pues yo les quiero Dar las gracias Por este Estar aquí con nosotros Acompañándonos Y para cerrar Pues yo nomás Les podría decir Que ese segundo Paso nos invita A ser un poquito Más humildes Humildes No de dinero Sino humildes Espirituales Para que Le demos ese amor A la persona Que más lo necesita Y quien más lo necesita En casa sabemos Quien necesita Ese amor Aquí En Montemaría Pues tenemos El espacio Cada semana De dos A tres De la tarde Pueden ustedes Consultar en internet Por Skype Por televisión abierta De dos A tres De la tarde Todos los sábados Y van a encontrar Un tema relacionado Con las adicciones Nosotros nuevamente Estaremos con ustedes El tercer sábado Del mes de mayo Muchas gracias Padre ¿Unas palabras De Espella Ricardo? Agradecido Agradecido Con la sintonía De todos Y cada uno De ustedes Creo que Lo mejor Que pudiera decir En este momento Es que si usted Sufre De la Dependencia A las A las sustancias De algún familiar Este Tienes Tiene Tiene a donde Acudir Pero diría Una canción Popular De Lucero Y Mijares Pero sobre todas Las cosas Nunca te olvides De Dios Así de que Con Dios Todo Sin Dios Nada Pues muchas Gracias a nuestros Invitados De esta tarde Miguel Miguel Y Lu Miguel Y Ricardo Gracias por Gracias por acompañarnos Nos vemos El próximo mes Tercer sábado De mes Y nos vemos El próximo Semana A esta misma Hora A las 2 De la tarde Nos acompañaría El centro Rehabilitación Arconón Tijuana Y gracias a Montemaría Nuevamente Por prestarnos Este espacio Y recuerda Que Dios Es amor Y te ama Esto fue Reencuentro Un espacio Donde Dislumbramos La posibilidad De comenzar De nuevo Pon tu voluntad Y tu vida En las manos De Dios Y experimentarás La confianza Para continuar Tu camino Una producción De Pastoral De las Adicciones Y Montemaría Radio y Televisión Amigos En favor De la familia Nos encontraremos La próxima semana